Con gran participación de alumnos llegó a su fin la cuarta versión de las Olimpiadas Escolares, que este año llevaron el nombre del profesor Fernando Bravo, organizadas por la Corporación Municipal de Melipilla. La última actividad que se realizó fue la final del atletismo. De las Olimpiadas Municipales denominadas profesor Fernando Bravo, que es muy buen profesor y deportista, siempre apoyándonos en estas actividades, y en su memoria tienen ese nombre este año de las Olimpiadas. Y hoy día terminamos con el atletismo, tú puedes ver mucha competencia, muchos apoderados, la sana convivencia, esas cosas que no se logran en una sala de clase, solamente, ¿no es cierto?, el salir con los niños, el compartir con otro establecimiento, tenemos de todos los sectores, de colegios de la corporación, así que estamos contentas. Estamos contentas por la convocatoria, por los profesores, por los directores que apoyan estas actividades, y también la corporación que nos está apoyando con todo lo que es el deporte. Los ganadores en cada una de las disciplinas fueron En tercero básico, Ramón Noguera ganó en damas y Raquel Fernández en varones, mientras que en cuarto básico también en el atletismo, los jazmines ganaron en damas y Santa Rosa de Esmeralda en varones.